y en el sector del terminal terrestre está el paradero de la cooperativa vino ya luego de seguirla por aproximadamente media hora hemos llegado al barrio los molinos puedes pedirle al ayudante de tu transporte que te deje aquí en este barrio o puedes guiarte por esta caseta que es la segunda viniendo desde la ciudad de loja aquí en este barrio se llama los molinos porque en realidad era una hacienda inmensa todo esto donde existía un molino de agua por cuestión de visualizaciones y del rating estaba planificando hacer cuatro vídeos de este lugar porque son cuatro cascadas pero luego dije no ya la semana pasada les mostré una cascada muy bonita y en este vídeo vamos a ver cuatro cascadas que nos llevaron a conocer la gente del lugar que realmente están increíbles si bien el vídeo pasado les habíamos mostrado una cascada que era de sumamente fácil acceso para nosotros la aventura no terminó ahí continuamos con nuestros amigos que nos acolitaron abrir una trocha y explorar más de esta quebrada y la verdad es que lo que encontramos en nuestro anterior vídeo nuestro pana gustavo hablaba de la necesidad de hacer un sendero la razón es porque esto bien podría ser un parque de cascadas la verdad es un circuito completo que tiene una serie de cascadas bueno no pude armar un vídeo a cabalidad porque por las condiciones ha estado difícil de firmar sin embargo espero que estas tomas los animen a venir por aquí y animen a las autoridades a armar un sendero el acceso estuvo un poco complejo pero la naturaleza nos recompensa con esta maravillosa vista podemos ver una serie de caídas de gran tamaño la verdad ya provoca ir y darse un baño y después de superar todas las perifesias de la travesía unas cuantas resbaladas pues aquí estamos mis queridos amigos observen esta maravilla de cascada ubicada aquí a unos pocos minutos de la ciudad de loja lo que sí en este caso el acceso está un poco difícil esperamos que con el tiempo se pueda hacer un sendero para que podamos llegar a disfrutar de este lugar y también tengan bastante cuidado las piedras están bastante resbalosas una de nuestras amigas ya tuvo un accidente y definitivamente el calzado nos jugó una mala pasada mis zapatos no lograban hacer tracción y parece que el resto de zapatos de todos no lograban hacer tracción así que salir de aquí ha sido todo una odisea bueno es parte de la aventura amigos en todo caso la cascada está genial hay una razón por la que la gente de los campos no mira bien a los turistas y no nos quieren y es muy buena es porque usualmente cuando estamos en nuestras caminatas nos encontramos con este tipo de árboles cargados en abundancia de frutas deliciosas cuál es nuestra actitud ante esto pues yo comprendo y está chévere que alguna vez querramos coger una mandarina una frutita para la sed pero he visto mucha gente con actitudes nocivas que golpean la planta destruyen desgajan llevan las mandarinas como las naranjas como si no hubiera mañana y para qué te llevas para llegar a la casa y desperdiciarlas olvidarte en el camino y dejarlas botando entonces creo que es una cuestión de aprender a vivir en comunidad tomar únicamente en primer lugar técnicamente no debes tomar esto si no es con la autorización del dueño y si lo tomas toma únicamente lo necesario eso va a hacer que las personas de estos lugares también confíen en nosotros porque si no siempre tengo quejas de la gente que dice vienen conocen y dejan destruyendo aspiro que no pase esto con nuestros amigos que pensaron amiguitos que el vídeo se acabó pues no amigos bajamos unos metritos más y encontramos nuevamente dos cascadas altas de configuración regular qué tal la experiencia don néstor bueno hemos hecho una ruta un poco enredada pero la verdad para llegar aquí puedes llegar yo creo que viniendo de la carretera en unos 15 minutos ya estarás acá y te puedes dar un baño ahí como están todos los bandas ahí qué tal leo por ello mi recomendación de que vengan con un guía porque aquí hay plantitas la gente se esfuerza mucho por sembrar estas plantitas así que ni se te ocurra pisarlas o maltratarlas porque estarías haciendo un gran daño a la gente del lugar y al turismo mis amigos qué les digo me siento como un niño en dulcería voy a todos lados y en todos los lados hay cascadas tras cascadas una cosa increíble mis amigos así que qué les puedo decir vengan a conocer vengan a conocer quindillas aquí nos encontramos con esta hermosa cascada que tiene una cascada que tiene una caída vertical y una piscina natural en donde te puedes dar un baño que está protegida por una vegetación exuberante la gente de mis amigos están que disfrutan yo qué les puedo decir ahí está leo están todos y deseas conocer este lugar aquí en la descripción del vídeo te estoy dejando el número de teléfono de las personas que conocen este lugar la situación está difícil a raíz de todo lo que está pasando entonces qué mejor manera de apoyarlos que viniendo a visitar y contratando avianza local vamos amigos a darle gracias por su apoyo bueno mis amigos y yo me voy a dar un baño ya con eso se termina la ruta de este día por favor si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete comparte las bellezas que tiene el hoja y pues conmigo no es más yo me voy a bañar así que no puedo meter el teléfono para acá pero nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta luego yo me voy a dar un baño